bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas hola bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada hoy al igual que todos los jueves les traemos la historia de inspiración de un hispano emigrante que ha podido demostrar que si se puede salir adelante en este país que si puedes lograr tus sueños y hoy les traemos a taiz perichi de venezuela taiz bienvenida gracias marcela un placer estar en tu programa porque decidiste emigrar a los eeuu y no a otro país mira en la pregunta del millón yo creo que las circunstancias se dieron yo emigré a eeuu hace 20 años básicamente fue por una razón personal o sea no fue nada político fue simplemente una decisión de vida vine acá con con firmes propósitos y yo creo que la vida me me sorprendió tenía como un plan pero las cosas se dieron como dios las quería para mí y simplemente me dejé sorprender y me dejé enseñar porque yo llegué bastante joven entonces si tú me preguntas a los 23 que llegué ahorita todo es distinto la manera en que uno ve las cosas creo que la edad donde hay mucha también inocencia me lo vuelvo a hacer ahorita y creo que lo pensaría o no sé si se me vería haciéndolo capaz no por todas las cosas que uno vivió en el proceso de inmigrante y aparte que yo me vine cuando no había esto redes sociales que ayudan mucho o la parte de comunicación y siempre cuando emigras da un poquito de miedo el desconectarte completamente de la familia en no saber cuándo lo vuelves a ver emigrar no es fácil no es fácil y en esos tiempos créeme que no había gps hablo esto porque la gente para que la gente se imagine en un país tan grande como es eeuu lo increíble que es no era mapa te acuerdas marcela esto era mapa llegaba a los lugares da con mapa entonces tenías que parar en las estaciones de gasolina para ver dónde si estabas en el lugar correcto en el camino correcto en la calle correcta si me acuerdo verdad que sí entonces era difícil no entonces no el no manejar el tema del idioma el estar solo es complicado pero sin duda ha sido la mejor decisión la mejor decisión que tomé fue agarrar esa maleta y no voltear porque yo no voltea marcelo yo llegué y dije aquí me voy fui emprendí mi vida y mis sueños ensayo y error ensayo de error pero eso sí me levanté ante cada circunstancia ante cada prueba que a uno le toca a vivir como inmigrante pero es una gran universidad definitivamente no se te nota y mira y tú con poco tiempo y lanzas de abrir tu propia empresa llamada me exhibe correcto es el proceso y sobre todo tan pronto claro yo yo estudié en venezuela contaduría pública y me especialicé en venezuela en dispuesto sobre la red el hecho de dedicarme a una carrera numérica yo creo que el que maneja los números se puede ir a cualquier país y salir parado con este tema no porque no es de repente leyes que son de un país específico yo siempre he sido una persona que aclaró muy bien lo que quiero y yo no me yo no me distraigo en mis metas entonces yo quería dedicarme a eso así que busqué la manera de aprender busqué la manera de buscar un trabajo que se alineara a mis metas y desde muy pequeña he sido muy disciplinada para las cosas que yo quiero toda mi vida este ha sido así pienso que el entrar a una compañía y tener la visión clara yo dije bueno esto es lo que yo quiero pero yo necesito la práctica y siempre tuve ese ese deseo de emprender mi propio negocio y había algo que yo que yo no no me paralizo y aún es el miedo yo tengo un miedo pero no es el miedo que me paraliza yo tengo un miedo que que digo me atrevo es como un paracaídas tienes miedo de montarte en un avión y prender ese paracaídas pero te lanzas es lo mismo en el mundo de los negocios sientes miedo porque no vas a tener el cheque seguro de una quincena y ni siquiera sabes si te va a ir bien o no en pensamientos de otra persona yo no yo soy una persona que piensa en positivo todo el tiempo y si como todo puede haber un poquito de repente y si no pero ese no mío es instantáneo ese no yo lo espanto rapidito y digo esto lo que quiero y voy y siempre siempre soy una persona que cree que si esa puerta no se me abrió el señor me va a abrir otra más grande entonces creo que la fe ni siquiera voy a decir el creo la fe en creer que dios te trae a tu vida un propósito mejor y que si eso no se te dio viene algo mejor yo lo veo así entonces aquí hay un tema de de fe hay un tema de propósito hay un tema de creer en tus sueños y me ilusionaba muchísimo esto y me atreví y tú lo dices está ahí muy pronto de llegar a estados unidos lo intentaste sí y fue con mucha disciplina fui yo fui disciplinada en muchos aspectos no solamente con mis sueños sino con el dinero siempre me administraba bien yo era una persona que no veía estados unidos bellísimo para las personas que no han tenido la oportunidad de venir a estados unidos que a veces hablamos como si como si la gente todo el mundo ha venido y no es así y hay gente que nos ve de hecho mucha gente que consume este tipo de material no ha venido a estados unidos también entonces cuando vienes aquí es un mundo tan distinto a esa pequeña maracalla hermosa de donde yo soy y todo te deslumbra los carros las casas y el vestuario lo limpio la limpieza el tráfico todo como que todo todo es sí pero entonces este yo sentía que eso podía ser también una manera de entretenerte y de salpicar un poquito tu sueño yo no yo no hacía eso yo no fui a y fíjate que estaba jovencita no fui ni la rumbera ni nada muy con pasos muy cortos mis pasos no eran agigantados nunca lo ha sido ni creo que a este momento en mi vida lo será yo siempre he sido de pasos cortos pasos cortos pero los que yo puedo dar los que yo puedo dar y un momento en mi vida en que yo pedía casi que permiso para mis sueños y cuando me di cuenta de que la gente opinaba de manera distinta a la que yo lo estaba bien decía no pero porque tengo que consultar mis sueños claro yo no lo hacía de una manera tampoco porque soy muy respetuosa no 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 soy una persona que que te va a pelear eso sino que mi batalla es en silencio y digo yo voy hacia adelante y no tengo por qué dar explicación entonces se me metió en la cabeza voy a hacer las cosas y me voy a quedar calladita y a mí eso se me dio o sea yo soy una persona que hasta que no tengo las cosas listas de aquí no sale y he podido cristalizar a mí a taiz perichi le ha servido ese estilo el silencio de mis sueños no consultar mucho porque al final de cuentas cada quien tiene una visión distinta y no nos vamos a poner de acuerdo decir que a los cuatro años iba a abrir una empresa muchacha joven y con la visión que tenía mi visión era loca o no porque mi visión siempre loca yo decía yo quiero servir a la comunidad entonces dice por qué va a servir toda la comunidad si tú vienes llegando creo que siempre he sido una niña soñadora y siempre me ha gustado que la gente pueda hacer lo suyo mi oficina me permitió eso y demás y más adelante te voy a contar otras cosas cómo llega uno a este país y cómo te impacta también en las circunstancias porque a veces uno es producto de las circunstancias de tu vida no te toca improvisar todo tus sueños tus metas pero es interesante bastante interesante regalanos tres consejos así los tres que para ti son los más importantes que toda inmigrante que quiere emprender debe seguir los tres los tres que para ti fueron fundamentales la primera para mí tener disciplina la disciplina es demasiado importante yo no puedo ser una persona que hoy quiero una cosa y mañana me agarro otra eso puede pasar en un momento de tu vida cuando ya estás estable pero una persona que tiene sueño tiene que tener disciplina y yo agarraría de segundo el enfoque disciplina y enfoque no es igual no que quiero para qué lo quiero y dónde lo quiero aunque esos son consejos para mí extremadamente importantes y una cosa que es vital es creer si tú no tienes la fortaleza de creer en tus propios sueños en tus propias metas quién quién tienes que creer en ti y tienes que creer en tu tiempo además y tienes que creer en el momento además me entiendes entonces yo creo que yo le daría como consejo de vida a las siguientes generaciones a cualquier mujer que está en una tribulación a un hombre que está en tribulación a cualquier persona que está en un momento de su vida que hago que estoy haciendo que las cosas no se me da yo te aseguro que si tú tienes esas tres cosas y puede hablar muchísimas más tres cosas disciplina enfoque y creer en que tienes la capacidad de ir hacia adelante y entender que si te caes es normal caerte pero el que tú creas que tú eres capaz de poderte parar nuevamente esta carrera es bastante larga este mundo es bastante largo en el momento que tú dejas de creer en ti entonces puedes abrir la puerta a cualquier persona para que venga a ser contigo lo que quieras en el momento en que tú dejas de creer en ti el de se desenfoca en el momento que dejas de creer en ti se te pierde la disciplina entonces para emigrar para emprender para alcanzar tus sueños tres cosas son extremadamente importantes disciplina enfoque y creer en dios buenísimos son como tres pilares esenciales esencial esencial de tu espacio digital que tienes todos los lunes llamados lunes de emprendimiento si mira lunes de emprendimiento nace de acá en la oficina nace de consultas que nosotros hacemos acá y que nuestros clientes decían taís si te oyera maría taís como anhelo que josé estuviera aquí conmigo taís te puedo pedir algo tú puedes decirme esto y yo te grabo o sea en una nota de voz nació de la gente de la gente querer escuchar lo que está en esta puerta cerrada y que de repente la gente a la final sabes lo que marcelo lo que quiere es motivación la gente lo que necesita es que tú le digas que tú puedes sí y entonces los lunes de emprendimiento son herramientas de escuchar a diferentes personas que lo han logrado que lo están intentando o que tienen están en ese sabes dice en ese deseo de cómo lo hacemos entonces entre todos aprendemos porque es que a la final el ser humano puede aprender de todos entonces yo dije mira qué tal a mí me encantan los lunes yo amo los lunes sabes que hay gente que no que que no que los lunes no que no yo amo los lunes yo amo amanecer y decir es un día para comenzar de nuevo para para romper las reglas entonces me encanta el lunes y dije el lunes de emprendimiento sí vamos a poner el lunes emprendimiento y tú sabes marcela la satisfacción tan grande que a esta servidora le dio el que nos presentáramos ojos quiero comentarte que a mí me daba como mucho nervios decir ponerme frente a esto no porque si bien a mí me gusta el tema de la comunicación que el tema de la comunicación no es porque yo estudié periodismo ni nada de esto simplemente soy una persona que le gusta hablar simplemente le gusta compartir hoy creo que es un don hoy creo que es un don o un hobby pero me di además la tarea de entender que a la gente le gustaba pero yo tenía miedo para que tú veas un miedo que les dije yo tengo un miedo que me tiro para adelante de ver que de repente en las redes sociales siempre es tal y una una chica muy guapa muy una chica de repente o un caballero con una perfecta adicción así entonces estamos acostumbrados a ver esto y decir bueno yo yo voy a venir la gordita yo decía venir la gordita a romper todos los paradigmas porque sí porque vivimos en una sociedad donde usted está ahí tú estás loca yo no no yo estoy clara estoy clara y después dije ay chico pero yo no estoy buscando novio aquí yo tengo mi esposo hermoso pero para que tú veas y te lo comparto a ti lo he hablado fuera de una entrevista lo he hablado con muchas personas porque tengo hay gente marcela tú vas a estar y está loca no estoy loca mira hay gente que ha hablado conmigo gente conocida en georgia y me ha dicho taís cuando yo te vi a ti yo dije yo he perdido el tiempo yo le digo en serio porque me dice la historia es una atrevida tú eres una atrevida yo de verdad me sorprendí está con esto y con esto aquello pero en la final yo ay pero qué chévere entonces te inspiré si me inspiraste más que bueno entonces yo convertía todo esto lo he convertido en cosas este o positivo porque te decía no yo todo le busco la cosa y al final sabes que a la gente a la gente le gustó la gente le gustó porque sabes que uno uno es real yo no tengo necesidad de inventarme una persona que no soy a esta edad no me interesa eso vivo con un horario bastante complicado y entonces yo dije no yo voy a hacer esto y al final creo que explote un hobby que es el hobby de la comunicación y dije esto tiene un propósito eso va a ayudar a la gente y entonces empecé a recibir mensajes de la gente que yo decía dios mío no puede ser eso gente siente la gente por uno y dije no no pero esto tienen compromiso y este compromiso puede traer otras cosas más grandes me ha llevado a muchas cosas bonitas conocer gente muy muy bonita que jamás me imaginé también siento que de repente tirarme a los nones de emprendimiento me llevó a una nominación y eso me sorprendió y si te digo unas cosas hay varias cosas que yo no he podido comunicar y decir pero yo me he sorprendido de la capacidad que el ser humano tiene a través de esta pequeña pantalla es cierto poder de influencia muy grande bueno y hablemos de ese premio que te ganaste con la mujer magazine que tuvimos el honor de compartir en noviembre cómo te sentiste con el premio ya que te anima ella fue galardonada como emprendedora del año valga la pena aclarar así que cuéntanos cómo fue ese sentimiento yo te vi es y tú estabas tan emocionada igual como dices inspiraba así emanaba esa energía es una tremenda mujer pero cuéntanos un poco cómo te sentiste mira número uno sentirme nominada me sentí ganadora toda la vida tiene un porqué no y yo estaba muy cuando a mí marlene me llama y me avisa la nominación yo me puse a llorar y yo le dije marlene tú me estás hablando en serio en serio marlene este es el año más difícil que yo he tenido en mi vida a nivel de trabajo a nivel de empresarial pero me siento muy honrada de que que me de que me hayan nominado a mi jota y la nominación no viene de mí la nominación viene de un panel de mujeres que escogieron a todas estas personas que están acá y yo cuando me creo que era un panel yo dije me encanta mucho más porque sabes que yo amo la democracia yo amo la opinión la opinión una opinión que tú puedas obviamente construir que varias personas digan consideramos que fulanita y fulanita pueden ser estas personas es hermoso que a uno lo hayan tomado en cuenta para esto pero para hablarte un poquito de la experiencia ya yo o sea cuando me dijeron ya yo me sentí muy honrada el día del evento yo no iba con mayor expectativa porque aunque yo sabía que esto es un voto popular yo decía estas estas niñas las que me produjeron a mi lado dos mujeres maravillosas una era de méxico y la otra de república dominicana tenían muchísimos seguidores y entendamos también que hay un tema de seguidores no del número de seguidores y cuenta y yo decía bueno una tiene 57 mil la otra tiene 20 y pico mil yo tenía tres mil yo hice el novio yo no 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 gano esa nominación pero pero yo estaba feliz y muy emocionada de que me hayan tomado en cuenta cuando cuando ahí nos paran y que me dicen el nombre bueno y la emprendedora del 2020 es yo ya está yo estaba lista para sentarme te lo juro yo estaba lista para sentarme y cuando dice taís perichi yo me volteo yo me volteo yo me volteo y a mí se me dice espérate yo aquí yo y yo iba caminando y dice pero yo no preparé nada te lo juro marcela y yo me paro y dije lo que dije este lo pueden ver en mis redes sociales como arroba taís perichi que lo dejé en en el perfil estaba tan emocionada y me sentía tan bien porque como lo dije ese día nosotros venimos de una generación tan complicada donde la mujer para para perfilarse y para figurar es tan difícil saber había mérito para estar allí y el único mérito era trabajar y trabajar muy duro entonces esas personas que estaban ahí esas ocho personas que ganaron donde tú eres una de esas hermosas y maravillosas mujeres con la que tuve la oportunidad y el honor de compartir cuando empiezas a escuchar las historias de vida de todas tengo los pelos para ahorita estoy hablando y tengo los pelos para que me puse a leer quiénes eran yo voté por ti gracias por ti yo decía dios mío que qué honor qué honor este que que me paren al lado de marcela que me paren al lado de mollar que me parece era algo demasiado demasiado bonito y y lo único que le pido a dios que me dé la me dé la oportunidad de seguir siendo luz porque eso inspiró eso sigue inspirando a otras personas porque este año muchas quieren estar en el lugar donde tú y yo estamos aún porque somos la como decir en las ganadoras por un año entonces todo el mundo quiere estar en el lugar donde tú y yo estamos y eso es que valorarlo no podemos darnos cuenta de esto tarde y entonces qué puedo hacer darle gracias a dios gracias a la comunidad que nos ve y nos apoya porque al final de cuentas ellos son los que consumen nuestro material de apoyo y nada me di cuenta que la gente le sigue gustando nuestro trabajo y que y que hay que seguir no hay que seguir con esto hay que seguir te sientes una hispana realizada taís totalmente yo no esta pregunta sobra no 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 hermanas esa energía ese deseo esa eres de verdad una mujer de gran inspiración que bella que bella no sí totalmente claro que sí no reconocer eso es una persona una de no agradecida y dos no voltear a mirar todo lo que hemos construido no 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 sí totalmente y además no solamente espero ser una hispana realizada sino espero ser una una referencia de que las cosas se pueden hacer con determinación bueno para conocerte mejor respóndenos en breve cómo sientes que ayudas a tu país venezuela mira siendo una yo siendo una buena persona y siendo una persona que haga su trabajo correctamente y una persona que se porte bien dejo bien a mi país porque uno tiene que entender yo no puedo cambiar la sociedad sus pensamientos su educación yo me tomé el tiempo de prepararme de educarme he tomado años de ser la persona que hoy está frente a ustedes y cuando yo pienso en venezuela la única manera que yo puedo hacerla diferente es con mi buen comportamiento cuando tú hablas bien aportas bien es un canal de cosas buenas no aplastas no eres tramposo no es malo o sea eso es una manera de hacer ser un buen ciudadano y te puedo decir cuando yo creé mi empresa le puse me exhibe le puse me exhibe por dos razones una una la comunidad más grande en eeuu cuando yo llegué a méxico no sé qué va a pasar más adelante y venezuela yo no olvidaba en eso la próxima me exhibe no era porque era un público que era mexicano pero no podía dejar atrás a mi país y yo siento que esa es una manera de hacerla sentir bien representada con mi historia de vida de no haber sido contadora y emprendedora que te hubiera gustado ser comunicadora social creo que me gusta el poder tener la vía de hablar y creo que si no si no hubiera comenzado por ahí y me digo por el tema de conferencista porque me gusta mucho me han relacionado muchas personas me relaciona con motivación y de hecho lo es una persona que habla y te aporta cosas positivas a tu vida y te saca de una depresión y te saca una tristeza y te impulsa es una persona que motiva definitivamente pero me gustaría me gustaría incluso no soy con eso soy contador pero si tú me preguntas que me hubiera gustado ser creo que me di cuenta con los años que el tema de la comunicación social hubiera sido algo que me hubiera sentido muy bien me hubiera hecho sentir muy bien cuál es tu mantra o lema de vida hacer bien y no mires a quién cómo te podemos apoyar para hacer esto para seguir ayudándote a crecer a llegar a otras comunidades cómo te podemos nosotros apoyar yo creo que definitivamente lo que te puede ayudar es el poder de la comunicación la comunicación en todos los aspectos en un libro en un medio digital en hacer portador de compartir yo siempre he dicho que el conocimiento te da poder ahí lo tienes en tu pared es espectacular me encanta y hay que estudiar la educación conocer y prepararnos definitivamente es esas son las herramientas con las cuales nos equipamos total tú haces la diferencia cuando tú ves a una persona como habla cómo se comporta puedes ver en la educación de una persona yo tengo acá y lo tengo acá el arma más poderosa es la educación la única manera de cambiar el mundo es a través de la educación y lo he hablado en otras ocasiones no me refiero a la educación de ir a harvard no hablo de la educación que te dan tus padres en casa hablo de los valores que deben salir de la casa de los principios por eso estamos como estamos porque esto carece y esto tiene que volver no entonces qué puedo hacer qué debemos hacer para rescatar a tener un mundo mejor y es compartir lo que sabemos es entender que vienen nuevas generaciones y que no puede crear lo que tú sabes y lo que a ti te sirvió dentro de una gaveta tiene que ser compartido entonces creo que eso eso sería definitivamente regalanos tus redes de ti es por favor arroba taís perichi taís con h h h a y s perichí perfecto taís muchísimas gracias algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos bueno mira primero darte las gracias querida marcela darte las gracias por la oportunidad de exponer un poco de mi historia de vida y de mis no sé de mis pasos por este mundo a través de tus redes, de tu comunidad agradecida siempre de poder compartir con mujeres exitosas, con mujeres que quieren salir adelante. Decirle a la gente que si tiene un sueño nadie lo puede hacer por ti. La única manera de conquistarlo es pararte y salir atrás de ello. Entender de que vas a encontrar muchísimos obstáculos en la vida y muchísima gente que no va a creer en tus sueños, que van a creer que estás loco, pero tú sigue adelante con tus sueños, sé fuerte, sé fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que la gente se sorprenda de tu luz y que la gente diga, oh wow, esto me ha sorprendido. Entonces mucha fe en mi gente, crean en lo que ustedes crean. Yo creo en Dios, así que yo hablo de él, creo en Dios por sobre todas las cosas, creo en su inmenso amor y su misericordia, así que pues nada, levántense y salgan adelante. Todo mi amor para ustedes. Ahí, muchísimas gracias, me encanta esa energía tuya, es increíble, así que tienen que seguir a esta mujer con esa energía y miren, toda una emprendedora, tienes creo, si mal no estoy, creo que tienes cinco empresas, si mal no estoy, te escuché decir ese día. No, bueno, te das cuenta tenemos Mexiven, está en Atlanta y aquí en Atlanta para los que nos ven en otros lugares y tenemos una sucursal en Alabama y tenemos una compañía de recursos humanos, sería nuestra tercera compañía. Lo demás es bueno, el lunes de emprendimiento, que ha sido algo sumamente lindo, pero no es un negocio, es simplemente algo social y el libro que hicimos. Ahí tienes tus cinco emprendimientos. ¡Qué locura! Sigue adelante, sigue siendo de tanta inspiración para muchos, no solamente mujeres, sino para muchos. Mil gracias, Thais, y a todos y a todas, porque sé que también nos ven caballeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los jueves les traemos la historia de inspiración de un hispanan inmigrante. Los invitamos a las 12 del día, hora del este, para que nos acompañen y escuchen a una nueva chica que ha demostrado que en este país todo es posible siempre y cuando tengas disciplina, enfoque y creer en ti. Y creer en ti. Para mí es el más importante primero que creer en uno, pero disciplina, enfoque y creer en ti. Gracias y nos vemos el próximo jueves. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!